Alma del Barrio, el poder de la rumba La música de los barrios punto com Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo Porque eres preciosa, perfumada y fraganciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres preciosa, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más mamá, para besarte Ven, ven, ven mi dulce amor, para quererte Acércate más y más mamá, para besarte Sabes, tienes mucho amor, mi linda linda Música Alma del Barrio, el poder de la rumba Tengo muchos amores Ninguno como el tuyo, porque eres preciosa Perfumada y fraganciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres preciosa, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más mamá, para besarte Ven, ven, ven mi dulce amor, para quererte Acércate más y más mamá, para besarte Música 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 Música